Música Hey chicas, estoy de regreso y hoy les traigo una merienda super, super saludable pero sobre todo muy rica, si, porque es que mire, muchos de ustedes me han preguntado por Instagram qué es lo que yo hago para mantenerlo informal, la verdad es que yo cuando quiero me doy mis gustos o sea, cuando quiero comerme una pizza me la como, cuando quiero comerme una pasta me la como o sea, no tengo problema con eso, pero la verdad es que cuando quiero tomarme unas fotos o cuando quiero grabar un video o cuando tengo que trabajar y pues si, necesito, ya saben, estar chupada la verdad es que tengo que cuidarme más, entonces he optado por aprender pues recetas riquísimas así, mua, riquísimas pero saludables y hoy les traigo una merienda y escuchen bien lo que es porque es muy, muy, muy original es un sándwich sin pan ajá, sin pan, o sea, que loquera pero es una receta super saludable, sobre todo cuando terminamos de entrenar que necesitamos proteína, pues esta tiene muchísima proteína así que chicas, si están interesadas en aprender a hacer esta merienda que yo hago muchísimo, muchísimo, pues quédense a ver el video ok chicas, ahora sí, vamos con los ingredientes yo siempre uso estas claras de huevo que vienen pues en este envase son puras claras de huevo, pero si tú no tienes pues la posibilidad de comprar esto porque ya sabes, por lo menos en Venezuela es un rollo encontrar cualquier cosa y pues nada, si no las puedes conseguir, pues usa tus claras de huevo normales abres tu huevo, sacas tu cosa amarillo y lo vacías en un recipiente la idea es que sean 8 claras de huevo, estas son 4 onzas aproximadamente esta es la medida vamos a utilizar también un atún en agua yo siempre uso este que me parece que es el que, no sé, es el más rico la verdad de los que yo he probado acá en Estados Unidos, este es el que más me gusta vamos a necesitar también un envase como de este tipo, ya sabes, con tapa así, yo siempre recomiendo por lo menos para esta receta que sea la que sea el envase rectangular porque así, este, nos va a quedar una medida como para las dos tapas del pan, ok también vamos a necesitar avena en hojuelas, o sea entera yo voy a usar esta y la verdad es que si estás haciendo dieta no puede faltar avena en tu cocina no puede, porque yo por ejemplo a todo le echo avena a ta le echo avena, hago pancakes de avena hago este, agua de avena hago cremita de avena siempre estoy haciendo cositas con avena y la verdad es que me da mucha energía sobre todo cuando estoy entrenando fuerte este, también vas a necesitar un sartén normal, con muy corriente planito es opcional la verdad pero yo si lo uso y vamos a necesitar el microondas así que pues nada chicas, vamos a empezar ok chicas, vamos a colocar en el envase las claras de huevo ahí está coloca tus claras de huevo normal normal, porque no puedes ser una niña normal y ahora vamos a colocar el atún a mi me gusta como huele el atún, no sé eso me va a raro y ahora vamos a colocar la avena yo de la avena no tengo como una medida exacta yo la coloco y cuando veo que ya está como hecha una pasta o sea, vamos a colocar aproximadamente ya les digo yo creo que unas cuatro ok unas cuatro ok, llené el pote de avena de atún ok, coloqué cinco cucharadas de avena coloqué cinco cucharadas de esta como de postre de avena y va a quedar una pasta más o menos como así ustedes la la untan bien o sea, la revuelven bien de que quede ya saben, uniforme así no huele muy rico huele a avena con atún no, no huele rico la verdad es que no tengo que reconocerlo no huele rico pero ya van a ver lo que va a quedar entonces lo que haces es que quede como ya sabes como así todo planito y esto lo vamos a llevar al microondas por cinco minutos pero antes lo vamos a tapar por un lado si no tienes este envase que ya sabes que cierra así pues lo tapas normal así sabes, tu envase normal que tengas en casa y lo que vas a hacer es que vas a dejar un ledito destapado ok tapas todos los lados y dejas nada más como una esquinita ahí destapada como que para que respire, ¿no? y lo vamos a meter al microondas pues como les dije cinco minutos ok chicas ya está listo nuestro pan lo que vamos a hacer es sacarlo del micro con cuidado porque va a estar muy caliente muy, 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 muy caliente sacamos nuestro envase y va a quedar algo más o menos así a ver si ahí se ve ok y luego esto lo que vamos a hacer es sacarlo de acá y lo vamos a colocar en la sartén vamos a colocar en el sartén un poquito de aceite de oliva poquitito y con una servilleta pues lo rociamos todo para que no se nos pegue nuestro pan ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro pan y lo vamos a poner en el sartén en el sartén esto lo vamos a hacer para que se dore un poquito para que se tueste un poquito la verdad es que no hace falta o sea si te lo quieres comer ya así pues no hay problema esto es opcional este yo lo hago para que no sé para que me quede como más crocantico este pero va a quedar muy rico chicas y lo que vamos a hacer es picarlo por la mitad y pues ahí te quedan tus dos mitades de pan y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo a nuestro gusto chicas chicas Gracias por ver el video. 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 Para yo saber que este tipo de recetas les gustan. Si no les gustó, dedito abajo. También pues déjenme su comentario. Para saber qué onda, qué tal, cómo vamos. Besitos. Se les quiere. Chao. Chao. Ay, pero ¿por qué él decide? Porque él decide martillar justo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! 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 O sea, no voy a dejar de martillar.